Recuerda. Muy bien, entonces, bueno, de la clase de ayer habíamos dejado otro ejercicio propuesto, que no sé si lo habrán hecho, pero lo vamos a hacer hoy, ahora, y es básicamente, en cierta manera, se parece un poco al problema anterior, el problema que hicimos ayer al finalizar la clase, pero este, la diferencia es que estamos en un plano inclinado, y por lo tanto, aparte de estar en un plano inclinado, que lo hace común, a este objeto acá, está conectado viva una cuerda a un peso que el cuerpo B, entonces, en ese sentido, es un cuerpo que está haciendo, por lo menos la rueda A, o el cilindro macizo A, está siendo afectado por fuerzas distintas que lo que habíamos hecho en el problema anterior. Muy bien, entonces, vamos a ver lo que dice el enunciado, y vamos a empezar a resolverlo, por lo menos para que ustedes entiendan cómo se puede proceder con este tipo de ejercicios, que, como les decía, les comentaba ayer, muchos de estos problemas son relativamente sistemáticos, en el sentido de que siempre, primero, plantear, encontrar las fuerzas que están participando, escribir la ecuación de movimiento, y resolver el problema. Entonces, en ese sentido, es bastante mecánico, en algunos aspectos, en otros aspectos, también necesitan ustedes practicar con distintos ejercicios para entender qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Así, entonces, el enunciado dice que el cilindro macizo A, que es el que está acá abajo, estamos viendo, que tiene radio 0,2 metros, y masa, y una masa de 75 kilogramos, está conectado mediante un cable flexible al cuerpo B, que tiene una masa de 50 kilogramos, según se indica en la figura. Si el cilindro rueda sin resbalar, por un plano inclinado competiente de 30 grados, nos piden determinar la aceleración del cuerpo B, y la tensión del cable. Entonces, básicamente, el problema nos está indicando que encontremos este tipo, este va a ser nuestro, el cuerpo B va a ser el objeto, del cual nosotros tenemos que obtener las cantidades, pero, para poder entender el movimiento del cuerpo B, necesitamos entender lo que le está pasando al disco macizo, que es el cuerpo A, el cilindro macizo, que es el cuerpo A. Muy bien. Entonces, si nos fijamos primero lo que le está sucediendo al cuerpo B, tenemos que identificar las fuerzas, y como ya más o menos pueden intuir, el movimiento que tiene el cuerpo B, que es solo en una dimensión, a pesar de que está en este plano, o por lo menos este objeto que está acá, solo se va a mover en esa dirección, o en esa dirección, mientras que el cuerpo B o sube o baja. Entonces, básicamente, el único movimiento que tiene el cuerpo B, es un movimiento en una dimensión, en este caso la dimensión vertical. Entonces, escribimos lo que son las ecuaciones de movimiento para este objeto. Básicamente, nos vamos a encontrar con que la suma de las fuerzas, por un lado van a ser la tensión, y por el otro va a ser el peso, entonces vamos a tener la tensión menos el peso, y por otro lado, a consecuencia de la presencia de estas dos fuerzas, el objeto va a tener una cierta aceleración, y que va a ser con la constante de proporcionalidad que es la masa del cuerpo B. Entonces, de esa manera, nosotros, si conocemos cuánto vale la tensión, vamos a conocer cuánto vale la aceleración, que es uno de los objetos que nos están pidiendo. Ya que la única forma de que este objeto se mueva, es que hay un desbalance de fuerzas, y por lo tanto, se desarrolle algún tipo de aceleración por parte del cuerpo. Para el cuerpo A, para el cilindro macizo, que es el que está en el plano inclinado, ya más o menos por experiencia, sabemos que el mejor sistema de referencia para trabajar los problemas del plano inclinado es un sistema coordenado que está también rotado, o que está con un ángulo de rotación igual al del plano inclinado, de tal manera que en ese marco de referencia, en ese sistema, nosotros vamos a tener nuestros vectores unitarios, y tongo prima, que va a depender en forma del y-tongo y del j-tongo, que son nuestras verticales horizontales, en términos de las funciones trigonométricas sino y coseno, y el vector unitario j-tongo prima, que va a depender de el seno en el caso del y-tongo, de menos seno y del coseno para el caso del j-tongo. De esa manera, ya sabemos cómo trabajar en el plano inclinado, por eso es mucho más sencillo, y también la idea de que ya han hecho anteriormente problemas de plano inclinado, pues en ese sentido es mucho más fácil, y podemos avanzar más rápido. Bien, ahora si nos centramos en las fuerzas que están siendo ejercidas sobre nuestro rodillo cilindro macizo, que es el cuerpo A, nos vamos a encontrar con distintos tipos. Por un lado, debido a la presencia del cable, vamos a tener la tensión, por otro lado, vamos a tener el peso del rodillo, que va a estar apuntando en la vertical hacia abajo, y por otro lado, vamos a tener en el punto de contacto, entre el rodillo y el plano inclinado, vamos a tener la fuerza normal, que ejerce el plano inclinado sobre el rodillo, y la fuerza de roce, que es la que se ejerce en ese punto. Aquí en este caso, la fuerza de roce, nosotros la podemos indicar en cualquier dirección, y después las ecuaciones nos van a decir si era menos la fuerza de roce, o más la fuerza de roce. Simplemente pueden tener esa arbitrariedad. Las ecuaciones después se van a resolver solas en ese sentido. Muy bien, entonces, si consideramos, y como ya somos expertos en esto, que el peso, por ejemplo, lo podemos descomponer en su componente y tongo prima, y su componente j tongo prima, entonces podemos calcular lo que es la fuerza, la suma de todas las fuerzas, en el eje x prima, o sea, en el eje que es paralelo a la superficie, al plano inclinado, y en ese sentido, nosotros tenemos que es la tensión, menos la fuerza de roce, porque la hemos puesto hacia allá, menos la componente del peso en ese eje, y tiene que corresponder a la masa del disco por la aceleración del disco. Aquí se subentiende que es la aceleración del centro de masa del cuerpo A. Y también para asegurarme de que me están entendiendo los puntos, vamos a decir que vamos a tener por un lado la coordenada por un lado vamos a tener la coordenada j tongo, y por otro lado tenemos la y tongo, solamente para j tongo, y tongo, y más o menos ese es el plano tenemos el y tongo prima y el j tongo prima, simplemente para que estén conscientes de para dónde están apuntando esos vectores que están ahí. Bien, así, si sumamos también las componentes de las fuerzas en el eje perpendicular al plano inclinado, es decir, la componente j tongo prima que es la coordenada y prima, lo que vamos a tener básicamente que las únicas fuerzas que están presentes son la normal y la componente del peso en ese eje. Al igual que antes, como el objeto no va ni a atravesar al plano inclinado en esta dirección ni tampoco va a salir volando, tiene que desarrollar una aceleración igual a cero y por lo tanto las fuerzas normal y el peso y la proyección del peso en ese eje tienen que estar balanceados. Ahora, como este objeto en principio se va a mover, se va a trasladar y además va a rotar con respecto a su centro, en este caso con un disco macizo su centro también coincide con un centro de masa ya que es un objeto simétrico. Entonces, el lugar más fácil para poder calcular la suma de los torques debido a todas estas fuerzas que hemos hablado antes va a ser el centro de masa que está coincidentemente con el centro del objeto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener por un lado que la suma de todos los torques van a depender de los torques de cada una de las fuerzas por separado. Como estamos en el centro de masa el peso no genera torque debido a que la distancia entre el centro de masa y el centro de masa es cero. La tensión no genera torque porque de la misma manera el torque se está, o sea, la fuerza se está ejerciendo sobre el centro de masa como está a distancia cero, no va a dar cero de nuevo. la normal no va a ejercer torque porque si vemos el vector brazo y el vector normal son paralelos y ya sabemos que el producto cruz de dos vectores paralelos da siempre el vector cero y el único fuerza que en principio es distinto de cero es la fuerza, es el torque debido a la fuerza de Ross. Toda esa suma de torques que básicamente va a ser solamente ese tiene que ser igual a la aceleración angular por el momento de inercia en el centro de masa. Para un disco macizo el momento de inercia en el centro de masa es básicamente un medio de la masa por el radio del cilindro al cuadrado. Bien, entonces de esa manera si calculamos lo que es la fuerza de Ross, el torque debido a la fuerza de Ross tenemos que calcular el vector distancia, el vector posición relativo entre el punto de contacto y el centro de masa producto cruz el vector generado por la fuerza de Ross. Bien, entonces en ese sentido nosotros ya vemos aquí de manera directa que ese vector que está ahí vamos a ir al borrador mejor. Estamos a 25 de mayo. entonces nosotros ya sabemos más o menos que si es en nuestra rueda y este es el punto de de contacto y esto que está acá es el centro de masa para poder calcular el torque necesitamos conocer el vector C con respecto a R perdón con respecto a G que en este caso va a ser recuerden que tenemos el y tongo prima para allá y el j tongo prima para acá para arriba por lo tanto esta cosa es menos R por j tongo prima ya que el radio de este objeto tiene radio R y por otro lado en el punto de contacto habíamos dicho que la fuerza de roce apuntaba para allá que es básicamente menos FR por y tongo prima de esa manera podemos calcular el torque sin ningún inconveniente entonces poniendo eso incluyendo esos dos puntos que vamos a tener dos signos menos y tenemos que hacer el producto cruce entre j tongo E y tongo prima lo que vamos a tener es básicamente que el torque asociado con la fuerza de roce va a ser igual a menos R por el módulo de la fuerza de roce en la dirección Z y eso es lo que nos sirve para el torque que estamos calculando de tal manera que la ecuación de torque esta ecuación de aquí más el torque en sí mismo nos va a dar que la fuerza de roce el módulo de la fuerza de roce que todavía no sabemos cuánto vale de forma precisa tiene que ser igual o sea no sabemos cuánto vale el coeficiente de roce para poder calcularlo en términos del coeficiente de roce solamente estamos sacando cuánto vale la fuerza de roce en general tiene que ser igual a alfa medios por la masa del cuerpo A por el radio del cilindro macizo ya esto viene simplemente de resolver esa ecuación que está acá arriba bien entonces hasta este punto tenemos básicamente lo siguiente por un lado nos hemos reducido a dos ecuaciones que son las ecuaciones de fuerza donde por un lado tenemos la tensión lo que era la fuerza de roce el peso o la proyección del peso en el eje X' y la masa de A por la aceleración y después tenemos la otra condición que era que la fuerza normal y la componente del peso en la componente vertical que es la componente perpendicular al plano inclinado estaban balanceadas entonces tenemos que resolver para ese objeto que está ahí lo que vimos ayer lo que vimos en la última clase vimos también qué pasaba en el caso de un objeto que rueda sin resbalar cómo se comporta la aceleración de su centro por ejemplo en este caso del centro de masa y cómo la aceleración angular y la aceleración lineal están en una relación directa para poder que el objeto logre moverse sin resbalar que ruede sin resbalar ayer vimos que básicamente que la aceleración del centro de masa para este disco para un disco en general tiene que ser igual a menos alfa la aceleración angular por el radio del cilindro en sí por lo tanto lo que estamos encontrando es que la aceleración angular va a ser menos la aceleración del centro de masa en el eje X del cuerpo A partido por R reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento y lo que vamos a obtener es una ecuación donde esto es uno de los objetivos que queremos encontrar esto también porque va a estar relacionado con la aceleración de B y todo el resto son datos por lo tanto lo que vamos a obtener acá es que podemos despejar para la tensión donde la tensión nos va a dar que es 3 medios de la masa de A por la aceleración del cuerpo A más la masa de A por G por el seno de beta que básicamente despejar para la tensión la ecuación de Río y por otro lado teníamos la ecuación para B si se acuerdan que fue la primera que vimos al principio de todo el problema este que está acá que nos dice que básicamente si mandamos esto para el otro lado podemos saber cuánto vale la tensión también bien entonces en este caso vamos a tener que la tensión para que se obtiene a través de la ecuación de movimiento para el cuerpo B tiene que ser la masa de B por la aceleración de B más la aceleración de gravada igualando ambas tensiones lo que vamos a obtener es que estas dos ecuaciones se nos van a igualar pero tenemos que considerar el hecho que al estar unidas por un acuerdo y hay una polea en medio eso significa que hay una relación no tan directa entre los signos de las aceleraciones ya que como se pueden imaginar cuando este objeto se mueve en el sentido positivo del eje y tongo prima este otro se mueve en el sentido negativo de la coordenada J del J tongo debido a que si este sube este baja si este sube el otro baja ya entonces de esa manera lo que se va a traducir es que las aceleraciones van a tener un signo menos relativo que la aceleración de A en el eje X prima tiene que ser igual a menos la aceleración de B con esa información es la información necesaria para que nosotros podamos calcular cuánto vale cuánto vale la aceleración de B que es lo que nos pide en este problema básicamente tenemos esa ecuación que no es necesario ser tan complicado la algebra pero es una algebra sencilla van a obtener que la aceleración de B es básicamente G por la masa de A por seno de teta menos la masa de B partido por 3 medios la masa de A más la masa de B ahora si reemplazamos los números que son los números que nos dan en el enunciado la aceleración de B nos va a dar menos 0,754 metros partido por segundo y la tensión que es 452 la obtenemos al reemplazar por ejemplo acá sabemos cuánto vale ahora la aceleración de B sabemos cuánto vale G sabemos cuánto vale la masa de B y por lo tanto podemos obtener el valor de la tensión y así se hace este problema puede parecer difícil o puede parecer complicado pero lo importante como les decía es buscar los objetos que se mueven identificar las fuerzas que están presentes y cómo afecta a cada uno de los cuerpos escribir escribir las ecuaciones de movimiento donde las ecuaciones de movimiento se reducen a la suma de las fuerzas igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa y la suma de los torques para poder calcular el movimiento de rotación que se genere a través de estas fuerzas entonces de esa manera este es un problema que es bastante bonito en ese sentido porque les permite practicar todo lo que hemos visto en la unidad y también practicar un poquito de lo que hemos visto en las unidades anteriores del curso bien ahora vamos a hacer otro problema y aquí profe disculpe ¿podría ver de nuevo lo de las aceleraciones? sí esta ¿quita acá? o el valor final no es ese ¿por qué era eso? disculpe que no no me quedó muy claro ya mira entonces acá vamos al borrador entonces imagina que por un lado por un lado tenemos el plano inclinado ¿ya? y aquí tenemos vamos en vez de poner la circunferencia vamos a poner un bloque mejor para que sea más fácil para que no nos preocupemos del movimiento de rotación ¿ya? entonces nosotros aquí tenemos el eje y tongo prima ¿cierto? parece una K digamos que este es nuestro eje y tongo prima y para allá tenemos nuestro eje j tongo prima y acá en este sistema nosotros tenemos el j tongo y el y tongo ¿ya? entonces debido a la restricción de la cuerda ¿te acuerdas? cuando hablábamos de la cuerda que siempre uno podía tener una relación por ejemplo que el largo de la cuerda era igual la distancia la distancia 1 más la distancia 2 y por lo tanto cuando derivaba dos veces nos iba a dar que 0 es igual a la a como cambie la distancia 1 más como cambie la distancia 2 debido a que lo estamos derivando dos veces entonces básicamente aquí nos está diciendo que la distancia 1 derivada dos veces en el tiempo tiene que ser igual a menos la distancia 2 derivada dos veces por el tiempo estas variables que están acá se parecen se parecen a la aceleración pero le tenemos que dar un contexto ¿ya? entonces por ejemplo en este caso nosotros sabemos que si es que hay una aceleración y es una aceleración o sea si la aceleración de A es una cierta aceleración un valor de una aceleración mayor que 0 por ejemplo en la dirección y tonco prima significa que este punto azul después de un cierto tiempo se va a haber desplazado para acá ¿cierto? debido a que el largo de la cuerda que son la suma de estos dos pedacitos es constante ya que la cuerda no se estira si la posición inicial de nuestro cuerpo era S después cuando se mueve el punto azul va a significar que ahora se va a encontrar acá eso quiere decir que pasó de una cierta altura y bajó a una cierta altura descendió debido al hecho de que el objeto se estaba moviendo eso va a significar que su aceleración que originalmente nosotros le decíamos que es así sin el J' debido a la relación de las cuerdas esto se va a transformar básicamente en menos la aceleración de A en la dirección J mientras que la aceleración de A ya sabemos cuánto vale es simplemente la aceleración de A por y tonco prime entonces de ahí viene esa relación o sea más que nada esa relación que la aceleración de B tiene que ser menos la aceleración de A lo puedes ver básicamente como este se mueve para allá y debido a que ese se mueve para allá el otro se tiene que mover hacia abajo y si el bloque B o el bloque que está en el plano inclinado se moviese hacia la izquierda o sea si descendiese en el plano inclinado el bloque B no le queda otra que subir y por lo tanto ahí va a tener una aceleración positiva una velocidad positiva y el cambio de posición va a ser hacia los positivos del eje J en la dirección J acá va a correr lo contrario se mueve para allá es más y tonco prima y si se mueve para acá es menos y tonco prima entonces ahí más o menos puedes ver el cambio de signo que hay entre una entre un caso y el otro y este es uno de los puntos cruciales y uso un poco la información que vimos cuando vimos poleas cuando veíamos el movimiento dependiente en una dimensión o en dos dimensiones no sé si te quedó más claro ahí sí profe ahí sí gracias bien entonces ahora vamos a hacer otro problema vamos a hacer este problema que está acá que es bastante entretenido que básicamente para practicar un poco lo que es la traslación entonces por ejemplo tenemos este este problema en sí que es del Riley Sturges que es el 16 17 que nos dice el enunciado que dice que hay una barra AB que es esta que está acá que tiene una sección uniforme y pesa 375 newton están dando básicamente la masa se conecta dos ruedas que ruedan sin deslizamiento sobre un plano horizontal básicamente cada una está en esas dos ruedas y las ruedas giran en sentido antihorario eso quiere decir que giran en sentido hacia allá con velocidad angular constante igual a 25 radianas partido por segundo y nos preguntan determina la componente vertical de la fuerza que ejerce el pasador B la componente vertical que ejerce el pasador B en función de la posición angular o sea básicamente como cambia esa normal esa fuerza de reacción si es que la barra está aquí o si la barra se movió para acá o si la barra está acá etc etc de hecho este problema lo podemos simular un poquito usando el algodú simplemente necesitamos poner nuestras ruedas hasta el duplicar clonar por ejemplo vamos a poner nuestras ruedas que están ahí que quedan quietas vamos a poner nuestra barra la barra AB vamos a tener que vamos a tener que quedar más o menos bien ubicado vamos a poner nuestros pasadores y básicamente ahí podemos ver cómo se va a comportar el sistema de hecho vamos a agregar la información que nos muestre las fuerzas que está sintiendo el objeto y como se pueden dar cuenta bueno el pasador que está ahí está mejor ubicado que bueno dejámoslo así entonces básicamente cuando nosotros hacemos correr la simulación vamos a ver cómo la fuerza normal la fuerza de reacción de los pasadores cambia aquí básicamente el objeto las fuerzas cambian de dirección porque el objeto no está muy simétrico que digamos entonces tiene el problema de que el movimiento se desincroniza en el otro caso estamos pensando que el movimiento es completamente simétrico en el sentido que la altura de nuestras barras básicamente es igual de hecho lo podemos simetrizar un poquito más poniendo otra barra ahí y la vamos a acabar ahí con su con su rueda a ver si nos da algo de información obviamente la puedo mover para allá bueno ahí van a chugar pero más o menos ahí pueden tener una idea de lo que está pasando ya muy bien entonces eso es lo que queremos entender ese problema básicamente vamos a mover esta barra si se dan cuenta o más o menos si pueden tener la simulación por la cabeza esta barra al mantenerse horizontal está haciendo un movimiento de traslación a pesar de que los pasadores estén realizando movimientos de rotación con respecto al centro del disco y aparte los discos se están desplazando así que son todos los movimientos que hemos visto en el curso y que hemos visto hasta ahora mezclados en un solo ejercicio muy bien entonces tenemos que desarrollar lo que tenemos acá entonces primero que nada como les decía tenemos el caso que la aceleración angular de la barra y la velocidad angular de la barra van a ser cero porque el objeto se traslada solamente no rota y por otro lado tenemos que considerar las ecuaciones de movimiento que afectan a la barra en este caso por un lado vamos a tener la suma de las fuerzas en el eje X que son básicamente esa que está ahí y esa que está allá que tiene que ser igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de masa en el eje X la suma de las fuerzas en el eje Y que en este caso son la suma de las dos fuerzas de reacción de los pasadores menos el peso de la barra igual a la masa por la aceleración de la barra y después tenemos la suma de todos los torques y en este caso como la barra no se está trasladando o sea no se está no está rotando la suma de todos los torques tiene que ser cero notar aquí que yo estoy voy a calcular la suma de los torques en el centro de masa por lo tanto yo ya sé que el torque en el centro de masa debido al peso es cero por lo tanto nos van a quedar los torques debido a la fuerza de reacción del pasador A y los torques debido a la reacción en el pasador B bien los torques en el en la barra A o sea en el pasador A la componente vertical y la componente horizontal básicamente se calculan de la misma manera tenemos el mismo brazo porque el mismo punto de contacto o sea ese va a ser el brazo que tenemos que calcular el R de A con respecto a G el vector que está ahí de tal manera que para qué hacerlo dos veces si lo podemos combinar de una vez tenemos la componente vertical o sea horizontal y la componente vertical de la fuerza si reemplazamos un poco el número como nos dicen que la barra mide ¿cuánto mide la barra? 125 centímetros o sea un metro coma dos entonces la mitad un metro coma veinticinco partido por dos que es la componente horizontal hacia la izquierda por eso el signo menos producto cruz las fuerzas de reacción que en este caso van a ser menos si hacemos el cálculo y sabiendo que como este hitongo con el otro hitongo nos va a dar un cero lo único que sobrevive es la parte vertical y va a tener un valor de menos 0,25 menos menos 0,625 por el valor que tenga el módulo de la fuerza de reacción en el eje Z y lo mismo si hacemos para el caso de la fuerza en el pasador B lo único que va a cambiar es el signo que va enfrente de nuestra de nuestro vector distancia entre el punto B y el punto G y por lo tanto va a quedar una expresión igual simplemente difiere en un signo ¿qué implica eso? que al considerar ambos torques y como se tienen que anular eso implica que las fuerzas de los pasadores son básicamente iguales si existiera una pequeña diferencia entre las fuerzas verticales de los pasadores nuestra barra rotaría lo que pasaba desafortunadamente en el problema que tenía acá si se dan cuenta antes que le ahí si se dan cuenta la barra en este caso rota y por eso que las fuerzas se vuelven las fuerzas de reacción cambian de dirección creo que puedo forzar a que el movimiento de este objeto solo sea vertical creo que no creo que no no parece que no no puedo fijar que el movimiento solo sea horizontal pero más o menos ya pueden entender lo que está pasando básicamente que el problema es que nuestra barra rota y por eso las fuerzas son asimétricas pero cuando la barra es horizontal se mantiene todo bien muy bien bien entonces eso va a significar esa condición las fuerzas verticales son iguales las fuerzas horizontales no tenemos ninguna afirmación porque contribuyen con un torque igual a cero debido a que el torque entre el hitongo los va a matar bien entonces incluimos esa información en nuestras ecuaciones de movimiento y lo que vamos a tener que por un lado la suma de ambas fuerzas en el eje horizontal tiene que ser a la masa por la aceleración del centro de masa horizontal y por otro lado ahora que sabemos que las fuerzas en vertical son iguales eso quiere decir que dos veces la fuerza vertical del pasador A menos el peso tiene que ser igual a la aceleración del centro de masa en la vertical y de esa manera hemos reducido el número de ecuaciones simplemente a dos ahora tenemos que incluir la información de que nuestros discos giran sin resbalar esa información ya la vimos recién la vimos muchas veces de hecho y eso va a significar básicamente que el movimiento del punto del pasador A por ejemplo va a describir un movimiento circular aparte nos dicen que ese movimiento circular es con velocidad constante velocidad angular constante eso significa que nuestra aceleración no cuenta entonces ese término desaparece y por lo tanto nos queda que la aceleración va a ser eso que está ahí la aceleración del pasador A va a depender básicamente de la velocidad angular al cuadrado y del radio de nuestro disco y haciendo los productos cruces lo que vamos a obtener es básicamente que la aceleración va a depender del ángulo al cual se encuentre nuestro objeto entonces en este sentido el vector aceleración su componente vertical y horizontal van a estar dadas por coseno de teta por y tongo o seno de teta por j tongo todas ellas multiplicadas por un factor común que es menos omega cuadrado por r entonces básicamente por el solo hecho de que nuestros discos se mueven con velocidad constante implica lo que ustedes están viendo que dependiendo del ángulo el vector va a ir cambiando porque imagínense que bueno en este caso van a apuntar siempre hacia adentro pero imagínense que debido a eso por eso está sucediendo muy bien entonces lo que vamos a calcular y debido a que ruedas sin desvalar vamos a tener que incluir esa información que la aceleración por ejemplo del centro de masa de nuestra barra depende de la aceleración del pasador A más la aceleración relativa del pasador A del punto G con respecto al pasador A nuestra barra en principio está en un movimiento de traslación eso significa que no tiene aceleración angular tiene velocidad angular y por lo tanto todo este término es idénticamente cero y nos dice que la aceleración del centro de masa de la barra corresponde a la aceleración del pasador A de esa manera sabiendo eso podemos incluir esa información en este pedacito que está acá y por lo tanto nos queda que la suma de las dos fuerzas tiene que ser igual a menos M la velocidad angular al cuadrado del disco de las ruedas por R por coseno de teta y las otras fuerzas verticales lo mismo pero con un seno de teta y a este punto podemos reemplazar los números porque lo que nos piden son las fuerzas verticales y de esa manera si reemplazamos los números velocidad angular 25 radianes partido por segundo el radio de la rueda es de 0,2 el peso debido a a la barra es 375 newtons por lo tanto reemplazando los números vamos a obtener que la fuerza en horizontal de nuestro objeto va a ser siempre menos 231,6 coseno de teta porque va a depender del coseno y la fuerza en vertical va a corresponder a 187,5 menos 2391,6 seno de teta y de esa manera hemos encontrado o por lo menos lo que estamos viendo acá cuánto es la dependencia de nuestra barra o sea cuánto es la dependencia de las fuerzas de reacción dependiendo en qué punto se encuentre la rueda en ese instante sabiendo que se mueven con velocidad angular constante muy bien no sé si quedó claro este ejercicio pero a ver si si hay alguna duda pregunta entonces básicamente tenemos esto todo ejercicio y yo creo que por hoy para que ustedes también tengan tiempo para que puedan estudiar vamos a dejar la clase hasta acá recuerden ir haciendo ejercicios de los libros del rey de Sturges del Beards & Johnson para que no tengan ningún inconveniente a la hora de la prueba eso vamos a quedar hasta acá vamos a quedar hasta acá recuerden el viernes la prueba que es a las 11.40 eso significa que a la 11.40 nos conectamos al Zoom a la 11.45 le envió vía el chat de Zoom el link para responder la prueba y después tienen 45 minutos más 15 minutos por problema de conectividad para que respondan la prueba que envíen sus soluciones eso si hay dudas preguntas las podemos ver si no vamos a parar la grabación quedamos hasta acá